Y bien amigos de su canal El Salvador en el Campo Siempre queriendo pensar en lo que les hemos dicho de que videos les gustaría que grabáramos Hay algo que me pareció sorprendente Y es que yo esperaba que después de la raza de vacas Lo que quedara en segundo lugar fueran caballos Eso era lo que yo esperaba pero me han sorprendido Porque lo que sigue después es variado No hay un claro dominante en el segundo lugar Sino que algunos piden diferentes tipos de pastos Otros de cabras, otros de ovejas, otros de cerdos Incluso de pollitos, de pollos, gallinas Pero de caballos hasta ahorita ninguno Y por qué me sorprendí y por qué lo teníamos en expectativa Es porque el video más visto de nuestro canal precisamente tiene que ver con entrenar a un potrillo Yo pensé, parece que a muchos les gusta eso Lo del potrillo, lo de los caballos que tenemos Pero muy pocos y quizás pensé que les gustaría un poquito más Pero por lo que leo en los comentarios pues no hay ni siquiera mención de ellos Así es que este es solitario aquí Pero les animo a que sigan verdad Y poniendo ahí porque como les dije Vamos a hacer el esfuerzo por hacer todo Olvidaba que también me han pedido De granjas de pescados o viveros de pescados De peces más bien dicho pescados cuando ya lo tenemos en el plato verdad Así es que también Incluso por ahí ya nos han dicho de un lugar donde ir a ver como El asunto de la apicultura, lo de las abejas Así es que si hay muchas ideas, muchas cosas por las cuales se pueden Podemos grabar claro siempre No olvidando que el interés principal de ustedes Es los diferentes tipos de ganado que están disponibles Porque a muchos de ustedes les gusta verlos O son compradores o son vendedores incluso De los diferentes países que nos ven Así es que síganle por favor Sigan comentando Los leo ahí detenidamente Y trato de contestar los que puedo Espero sean todos Un saludo amigos Y que sigan en sintonía de nuestro canal El Salvador en el campo Y que sigan en sintonía de nuestro canal